Ahora nos encontramos aquí en Gators & Friends y estoy con uno de los dueños, su nombre es Jim The Suitkeeper. Hola. Y queremos invitarlos que vengan este verano a visitarnos. Estamos en la carretera 80 al oeste de Sweeport, a 15 minutos. Y si gustan llamar, el número de teléfono es 318-938-1199. Y ahorita les vamos a enseñar algo más de lo que tenemos aquí. Bueno, aquí nos encontramos con los camellos. Sergio, platícanos, ¿cuántos años tienen estos camellos? Ellos no tienen años, ellos tienen meses, semanas. Esta tiene 12 semanas y esta otra tiene 14 semanas. Ah, ok. Y dinos, ¿qué hay de especial en ellas? Pues ellos, bueno, uno tiene en los ojos, uno tiene dos pestañas y ellos tienen tres por la parte de donde ellos vienen. Ok, entonces tienen tres pestañas para protegerse, ¿verdad? Para protegerse, porque ellos vienen del desierto y en el desierto pues vuela mucha tierra, mucho polvo y es para protegerse. Ok, pues mira, invítalos allá a la gente a ver para que miren. No, pues no más que vengan aquí a visitarnos, estos dos camellos y todos los animales que tenemos aquí son muy amigables con toda la gente. Ah, ok. Pues como pueden ver, amigos, Sergio está apurado dándoles de comer y ellos bien entretenidos, no muerden y son muy amigables. Así que sigamos con nuestro recorrido aquí en Friends. Bueno, y aquí seguimos, ahora estamos aquí con una cebra. ¿Cómo se llama la cebra? La cebra se llama Stripes. Stripes, y cuéntanos un poquito sobre Stripes. Ella tiene dos meses de nacida y ya tiene aquí con nosotros, ya tiene cinco semanas. ¿Cinco semanas? Cinco semanas, sí. Y qué, cuéntanos un poquito más de ella. Ella es muy amigable con toda la gente, le gusta que la gente venga y la agarre y que juegue con ella. Ay, ya veo, se ve que te quiere mucho, ¿verdad? Bastante, sí. Ah, ok. ¿Y qué va a pasar una vez que ella ya esté grandecita? Pues todavía no sabemos si la vamos a tener aquí por todo el tiempo, a lo mejor más adelante la cambiamos y ojalá ya agarremos otra igual. Ah, ok. Bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido aquí en Gators and Friends. Espero que le guste la cebra y se dejen venir por acá y vamos a ver qué podemos encontrar, ¿ok? ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, ahora nos encontramos aquí con un lagarto. Dime, ¿cuántos años tiene este lagarto? Este lagarto tiene dos años y lo sacamos, les damos de comer a los lagartos, le damos a las once y media. Entonces, eso les damos cada hora y media y ya después de que les damos de comer, sacamos a este lagarto para que saquen fotos con él, lo agarren y jueguen con él. Ah, ok. Y este lagarto está bien quietecito, está frío y pesado. Está muy pesado, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto más nos pesa este? Este pesa como unas 20 libras. ¿Unas 20 libras? Con razón ya me cansé. Pero mira, está quietecito y la piel es tan suavecita. Todos pensaríamos que es piel muy dura. No, todos la tienen suavecita. También cuando están grandes, la piel está más dura porque el cuero está más viejo ya. Pero este es un bebé. Sí, este es un bebé. Bueno amigos, como pueden ver, esto es una diversión. Nunca pensé estar agarrando un lagarto, pero aquí estamos. Vengan a Gators and Friends a agarrar un lagarto y como siempre, gracias Sergio. Sí, gracias. Bueno amigos, aquí estamos ya después de nuestro largo recorrido y estamos con Sergio una vez más. Sergio, ¿qué más le quieres decir a nuestros televidentes antes de retirarnos? No, pues nuevamente, nomás quiero invitar a los que vengan aquí a visitarnos y si quieren celebrar su cumpleaños, tenemos dos espacios. Cuando gusten venir y si gustan llamar, pues si no hablan inglés, como que no se preocupen. Nomás pregunten por mí y yo los atenderé completamente con lo que pueda. Ok, bueno amigos, ya saben. ¿Tienes un cumpleaños? Vente a Gators and Friends ya que vas a celebrarlo. Está hermoso todo lo que está aquí y Sergio, pues muchas gracias por ese recorrido. Todo eso estuvo divertido. Amigos, como siempre, todo lo encuentran aquí en Conexión Latina.